¡Dichosa el alma, Santa Señora, que humilde implora tu protección! ¡Dichosa el alma, Santa Señora, que humilde implora tu protección! ¡Cuando agobiado de mis pesares, en tus altares busco el perdón! ¡Oh, dulce Madre de la esperanza, que en mi descansa mi corazón! ¡Oh, dulce Madre de la esperanza, que en mi descansa mi corazón! ¡Dichosa el alma, Santa Señora, que humilde implora tu protección! ¡Dichosa el alma, Santa Señora, que humilde implora tu protección! ¡Dichosa el alma, Santa Señora, que humilde!